Desde Fasicam queremos informarles. Desde el proyecto Signemos Cultura, financiado por el Cabildo de Fuerteventura, Fasicam organiza una charla acerca de la evolución de la comunidad sorda. Para esta charla hemos invitado al ponente sordo Juan Molina Díaz. La charla tendrá lugar el próximo 30 de septiembre a las 6 y media de la tarde. Si quieres verla podrás hacerlo a través de Zoom. Aquellas personas que quieran participar deben hacerlo previa inscripción y para ello juntamos la inscripción web para que puedan realizarla. O también pueden enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones. También pueden enviar un WhatsApp al... Gracias. Gracias. Gracias.